Invertir, con Alberto Chani. Pues nos adentramos en una de las secciones que estáis esperando, yo sé que todos nuestros oyentes, Invertir, con Alberto Chani, autor de Gana Dinero en Bolsa, de Gestión 2000. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos empezado la mañana? Pues muy bien, hoy con mucho movimiento en los mercados y con volatilidad, que es lo que nos interesa. Bueno, vamos a intentar que esta sección, ya sabemos que contigo tenemos el éxito asegurado, pero vamos a intentar que con nosotros también tenga ese éxito. Estupendo. Bueno, vamos a conocer un poco, como nos adelantaste en el pasado programa, sobre los siete pecados capitales del trader novato. Hoy nos invertimos en el plan del trader profesional. Cuéntanos un poco qué tiene que tener este trader profesional. Exacto, es decir, en el pasado programa hablamos de los siete pecados capitales y uno era que la gente que empezaba a invertir no tenía un plan de trading profesional. Entonces vamos a ver hoy, a recalcar, y cuáles son los cuatro puntos o aspectos fundamentales que tiene mi plan de trading profesional. Para el que quiera escucharnos, que lo copie tal cual, o como siempre recomiendo, que lo adapte cada uno a su estilo de vida. Ahora, hay cuatro aspectos fundamentales. Uno, el entrenamiento físico. Vamos a empezar por él. Es decir, es necesario, ya que el trading es estresante, tener nosotros una actividad física en el deporte frecuente. Recomiendo siempre, pues, la gente que se dedica al trading que practiquen de tres o cinco días a la semana ejercicio. Ejercicio preferiblemente anaeróbico, es decir, ejercicio de pesas. Mejor que aeróbico, como puede ser correr o nadar, porque el ejercicio de pesas, un ejercicio duro, nos incrementa la testosterona. Y esto, podéis pensar, bueno, esto que tiene que ver con los mercados. La testosterona está demostrado que es un incentivo a aquellos que tienen más testosterona en el cuerpo a asumir más riesgos y conseguir unos ingresos potenciales mayores en el trading que aquellos que tienen una testosterona baja. ¿De acuerdo? Nos va a permitir asumir más riesgos y ser capaces de que cuando llegue esa oportunidad de compra, no dudar e ir a por ella. Por tanto... Es un poco como tener la capacidad de arriesgar, ¿no? Con este esfuerzo generamos nuestro... echarnos para adelante, ¿no? Exacto. Es decir, al menos tener ese plus, ese plus de agresividad que tenemos que tener para, cuando llegue el momento, poder comprar sin dudar. Entonces, el hecho de tener un cuerpo bien preparado físicamente en un gimnasio nos va a permitir eso. No solo nos va a permitir estar bien físicamente, sino mentalmente delante de los mercados. El segundo aspecto fundamental que tenemos que tener en nuestro plan de trading semanal, la nutrición básico. ¿De acuerdo? Al igual que un deportista se prepara con una alimentación correcta antes de un partido, nosotros tenemos que prepararnos igual antes de la sesión de trading. Recomiendo ingerir proteínas antes de entrenar. Las proteínas nos van a permitir dentro de nuestra alimentación una concentración mayor, nos van a evitar tener lapsus de sueño. Y esas proteínas con baja grasa, que es muy importante, no consumir grasas antes del trading, porque nos van a entorpecer mucho, a ralentizar nuestro estado mental, pues cualquier consumo de pollo, atún, salmón, es decir, pescado limpio, o pollo, o ternera, cualquier cosa de este tipo de carnes, nos va a permitir ingerir proteínas que nos van a permitir antes de la sesión de trading ir despiertos. Y recomiendo dejar los hidratos de carbono, el tema de pastas y arroces y pan, eso para después del trading, o antes de dormir, etc., porque nos van a favorecer el sueño. Es decir, por lo tanto, no podemos ir con una comida copiosa antes del trading porque vamos a estar mentalmente cansados. Y evidentemente eso es lo que no queremos. Ese es el segundo punto. Vamos a un tercer punto que tenemos que tener en cuenta en nuestro plan de trading. El tercer punto es el tema psicológico. Es decir, tenemos que tener, ya hemos visto, un estado físico determinado, una nutrición, y ahora un tema psicológico, un estado mental, de relajación. Es decir, tenemos que actuar, como siempre digo, sin sentimientos, estar en el trading sin nerviosismo ni euforia, un estado de relax, operando de forma racional, y esto lo favorece mucho, y aquí en mi libro, gana dinero en bolsa, lo recojo, pues recomiendo escuchar música clásica. Cuando digo música, la gente pues siempre interpreta, pues escuchar cualquier cadena de radio, pero no, la música clásica porque tiene de por sí una activación mental determinada. Entonces siempre recomiendo pues algunas de las tres obras que nos permiten concentrarnos y relajarnos al mismo tiempo, una es el canon de Pachabel, air de Bach o el claro de luna de Beethoven. Estas melodías nos permiten un estado mental de concentración y estar en un estado de relajación a la hora de operar. También el tema psicológico, otra recomendación que hago para nuestro plan de trading es que cuantifiquemos nuestros estados de ánimo en tres aspectos, que esto siempre se lo digo a mis alumnos. Es decir, que uno antes de hacer trading evalúe entre uno, dos o tres su estado de ánimo, de tal manera que uno sería que tiene un día malo, el dos un día normal y el tres un día de optimismo. Con esto podemos auto evaluarnos y veremos posteriormente que las mejores operaciones van a ser en los días que califiquemos de dos o tres, es decir, un estado mental normal o optimista. Veremos que ahí vamos a hacer las mejores operaciones y con esto, al autoconocernos, evitaremos ya algunos días que nos sintamos mal operar porque sabremos que tendremos más probabilidad a perder. Una pregunta, Alberto, que se puede ocurrir a nuestra audiencia. O sea, la psicología no tiene que depender mucho como es cada uno, sino hay que llegar a conseguir estos estados de relajación y sobre todo un poco las recomendaciones que has hecho musicales. En resumen, podríamos decir, música que consiga relajarte, ¿no? Exacto. Es decir, música que nos permita un estado mental de relajación porque ya, y lo que comentas tú, Alberto, es decir, no depende esto de la forma de ser cada persona, de cada persona. Es decir, todo el mundo. Una persona puede ser más activa que otra, pero todo el mundo en un momento de su vida puede estar relajado o eufórico o tener miedo, etc. Entonces, la idea es mantenernos en ese estado racional, en ese estado tranquilo, en donde vayamos a actuar en el trading de forma relajada, tanto si estamos ganando como si estamos perdiendo. Por eso recomiendo esa música clásica que nos relaje para estar tranquilos, como que simplemente como si fuera simplemente un juego sin estar manejando el dinero. Pues tenemos que llegar incluso a eso, a operar con dinero, pero como si fuera en una cuenta demo. A ese estado tenemos que llegar, que eso es el éxito absoluto en el trading. Pasamos al punto 4, la agenda del trading operativo. Vamos a la chicha que se dice. Exacto. La agenda del trading operativo es revisar posteriormente, es decir, todo esto era como previamente y durante, la psicología, y ahora el trading operativo es el posterior. Es decir, tenemos que hacer un seguimiento en una hoja de cálculo, por ejemplo con un Excel, de nuestras operaciones. Entonces, tenemos que anotar cuándo entramos, cuándo salimos, muy importante, el motivo de por qué hemos entrado. Si no anotamos un motivo, no se puede hacer una entrada. Esto les ayuda muchísimo a los alumnos, porque siempre que les digo que escriban un motivo de por qué están entrando, muchas de estas operaciones, al obligarse a escribir un motivo, evitan hacerlas. Porque se dan cuenta de que no hay un motivo claro de la entrada. Entonces, si el hecho de escribir un motivo de por qué estamos entrando y por qué estamos saliendo, ¿qué tendremos con ello? Podremos revisar semanalmente y mensualmente todas nuestras operaciones, tanto aciertos como errores. Y de esa manera podremos ver qué errores son los frecuentes que tenemos día a día y con ello podemos evitarlos en las próximas semanas y con ello tendremos un aprendizaje en el trading continuo. También podría recomendar, incluso con estos errores, para luego no martirizar mucho al trader, volver al punto uno incluso, para relajarnos después de estos errores, ¿no? Exacto, es decir, yo siempre, yo no me perdono un día de gimnasia, es decir, puede haber días que no opere, porque es lo que digo, el punto uno de no estoy en un estado mental correcto y digo, no, pues no opero. Pero siempre asisto los cinco días a la semana, de lunes a viernes, sin fallar uno, al gimnasio después de la sesión de trading, siempre suele ir a partir de entre las cinco de la tarde y eso no lo perdono. Es decir, después del trading, si es un día bueno, me ayuda a relajarme y volver otra vez a la tierra para el día siguiente. Y si es un día malo, igual, para olvidar el día y volver al día siguiente otra vez en un estado de relajado. Estamos hablando de cinco días a la semana, pero sí hay que decir que el trader se puede pegar un homenaje en fin de semana, ¿no? No, por supuesto, es decir, el fin de semana siempre recomiendo desconectar de los mercados, sí que es cierto que el domingo, media horita, antes de que abran los mercados, es aconsejable repasar, pero una vez que el viernes llegan las 10 de la noche y cierra Wall Street, desconectar, quedar con los amigos, dar una vuelta, viajar, los hobbies que cada uno tenga, porque es lo mejor que puede hacer, de que hay mucha gente que se obsesiona demasiado en el trading y crea que cuantas más horas, mejor le va a ir y, como decía Sócrates, la virtud está en el término medio, ni mucho ni poco. Una pregunta que quería hacerte yo, Alberto, aparte de este tema que nos está muy relacionado también con el tema del trader profesional, es un poco lo que se habla mucho de un juego que se saca mucho ahora, que es el póker, ¿cómo funciona un trader profesional jugando al póker? Que yo sé que este tema, Alberto, también tiene mucha relación. Sí, a ver, soy muy estudioso también del póker y lo relaciono muchísimo. Un jugador de póker profesional con un trader profesional, porque aunque desde fuera pueda parecer, la gente que no se dedica a ello, pueda parecer totalmente aleatorio, evidentemente no es así, un jugador profesional de póker lo que tiene es un estado mental de concentración absoluto, desde la primera hora de torneo hasta la décima hora, por ejemplo, que son torneos que duran, pues a eso, 10 horas seguidas, y alguien sin ese estado mental puede estar concentrado y a un buen nivel a la primera o segunda hora, pero a la sexta totalmente relajado y desconcentrado. Entonces, el trading se parece muchísimo al póker profesional en el estilo de que un jugador profesional de póker tiene una gestión monetaria, o de bankroll, que se llama, muy rigurosa, muy estricta, sabe en todo momento cuánto está arriesgando por la probabilidad que puede ganar, que eso es lo que tenemos que hacer en nuestro trading, cuánto arriesgamos para cuánto podemos ganar. Y luego, ese estado mental de relajación, de que en caso de que nos venga esa racha perdedora, no desconcentrarnos, que esa es donde está la clave, y seguir exactamente, igual, al igual que si nos viene una racha ganadora, tampoco venirnos arriba y relajarnos, eso es la, considero yo que es la clave fundamental de ello, estar en ese estado mental tranquilo, independientemente de los resultados. O sea que podemos apuntar estos cuatro puntos que nos ha señalado para el plan de trader profesional, también para el jugador de póker profesional. Por supuesto, es decir, tanto el entrenamiento físico, la nutrición, el plan psicológico y un trading operativo, es decir, una revisión de nuestra evolución, son aspectos fundamentales tanto para el jugador de póker profesional como para un trader profesional, ya que todos en todos ellos son necesarios para, sobre todo ya digo yo, ya no son para sobrevivir en el trader, sino para tener éxito en el trading personal. Pues Alberto, la verdad es que la última pregunta que quería comentarte es, ¿cuesta mucho llegar a conseguir esta rutina? Esto siempre digo, depende del amor que uno tenga sobre la profesión que, a mí, yo por ejemplo amo el trading, a mí me encanta el trading y el entrenamiento físico hay que sufrir un poco, la nutrición también hay que sufrir porque la gente siempre prefiere darse más caprichos que comer bien, pero la idea es que sabemos que si queremos llegar a una situación por encima de la mayoría, hay que esforzarse un poco más que la mayoría, pero siempre digo, tiene muchísima recompensa. Compensa totalmente luego el esfuerzo. Y tampoco es tan difícil. Si nos aplicamos y vamos en una progresión continua. Bueno, pues ya toda nuestra audiencia habrá tomado nota del plan que debe llevar un trader profesional. Alberto, coméntanos por último qué cursos tienes para este mes de marzo. Sí, para ahora, para marzo tenemos, tengo la próxima semana en Valencia, visitamos Valencia por primera vez este año, 8 y 9 de marzo, este sábado y domingo, y voy a impartir el sábado el curso básico Gane Dinero en Bolsa y el domingo el curso Avanzado, para todos aquellos que quieran visitarlo. Luego, el 15 de marzo estaré en Barcelona con el curso Avanzado y el 22 de marzo en Madrid con el curso Gane Dinero en Bolsa. Todos ellos que se quieran informar o inscribir tienen el email ganedineroenbolsa.com para informarse o a través de mi Twitter, arroba a Neiros Chang, en donde tienen toda la información y los links de acceso. Entonces, animo a todo el mundo, tanto en Valencia, 8 y 9 de marzo, Barcelona el 15 de marzo, 22, en Madrid, como las fechas más próximas, a que se acerque, que se anime, porque, ya digo, aportamos la formación del trader, aportamos la cuenta para que opere y el seguimiento. Lo tienen todo para poder iniciarse en este apasionante mundo. Pues espero que todo el mundo haya tomado nota. Y Alberto, cuando pases por Madrid ya sabéis que aquí en Onda Inversión tienes tu casa. Estupendo, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Venga, pues gracias a ti y hablamos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Venga, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.